El 21 de agosto Netflix estrenó la esperada docuserie Popstar Academy, donde presentan al grupo Katzai. Sin embargo, la docuserie generó reacciones encontradas luego de la presentación de Manon. Muchos fanáticos salieron en su defensa alegando que había sido maltratada. Una de las integrantes que según los internautas la maltrataba era Lara. Los fans de Katzai se han mostrado preocupados por la posibilidad de que en la docuserie esté preparando al grupo para un sabotaje, ya que no presentan a todas de forma positiva. Algunos miembros como Lara han recibido críticas desde su estreno, y los fans están preocupados de que estén creando fans individuales más que fans genuinos. Ahora Lara y Manon de Katzai han abordado los rumores de su disputa viral en una nueva publicación de TikTok en la cuenta del grupo, uniéndose al meme viral de delfines titulado Enjoy Sunshine. Esto con Sarah Larson cantando Symphony como audio. Manon y Lara agregaron una linda foto de ellas mismas como mejores amigas al meme. Junto con el texto, estamos literalmente bien. Su video se volvió viral con más de 2 millones de vistas, y los fans de Katzai elogiaron al grupo no solo por abordar los rumores de disputa, sino también por hacerlo con humor. Incluso en la serie documental, Lara y Manon parecen cercanas desde el principio, y se han apoyado mutuamente durante tanto tiempo que probablemente se sorprendieron con las acusaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!